Todo nuestro contenido está disponible en nuestro canal de YouTube, Luna TV, canal 53. El saludo cordialísimo a todos ustedes, amables televidentes. Dígame usted, con este servidor de ustedes, desde el canal de los Campeones, aquí Luna TV, desde la ciudad corazón, aquí en la República Dominicana, para todo el país, a través de las distintas prestadoras de telecables diseminadas a lo largo y ancho de toda la República Dominicana, a lo largo y ancho de toda la geografía nacional, llevando nuestra señal en HD con la mejor imagen y el mejor sonido, para que puedan estar atados a su país. Unidos, nosotros somos el programa que une a los dominicanos al mediodía de lunes a viernes, aquí en el canal de los Campeones. Tan pronto culmina la primera emisión de la lotería, la primera a las 12 y 5 minutos de la tarde, estamos con Dígame usted. Del mismo modo, estoy agradeciendo la sintonía de todos ustedes, aquellos que nos sintonizan, gracias al concepto globalizado de transmisión a través de la red global del Internet, por medio de nuestro portal. El portal de los Campeones, el portal informativo de Luna TV, el cual encuentran en la dirección www.lunatv.do. Repito la dirección, para que busquen en este instante, si así lo desean, tener la alternativa de vernos por la Internet en HD, en tiempo cuasi real, es www.lunatv.do, para que puedan escuchar, ver y compartir nuestra programación, al igual que puedan estar informados y actualizados por medio de nuestro portal en la red. Les recuerdo a todos ustedes nuestra presencia en redes sociales, tenemos presencia en Facebook, en Twitter, en Instagram y en TikTok. No dejen de seguirnos, para nosotros, seguirlos a ustedes, al igual, bueno, pues que puedan interactuar con los talentos del canal, a la vez que puedan expresarse libremente con los demás talentos del canal, para que puedan dialogar, entrar realmente en contacto. Si lo desean, también, haga uso libre, democrático, pero siempre respetuoso, de las secciones de comentarios en las cuentas de redes sociales de nuestro canal. Están invitados también, como de costumbre, a buscar nuestros canales en YouTube. Recuerden que tenemos presencia en YouTube, a través del canal Luna TV, canal 53, y del mismo modo, Luna TV en vivo y Luna Azul TV. Si lo desean, suscríbase a los mismos y marque las campanitas de cada uno, para de ese modo recibir notificación de cada nueva publicación o cada nueva transmisión. Invitados a seguirnos en las redes. Tenemos, como de costumbre, la disponibilidad de nuestros dos números telefónicos. El número tradicional de línea del canal, que es el 809-226-3353, disponible desde este instante. Ahí están nuestros dos números telefónicos, al igual que nuestro número directo con WhatsApp, que es el 829-631-8822. Tenemos muchas informaciones, como de costumbre. Hoy es el segundo viernes, la segunda semana, desde que iniciamos las encuestas, sondeos, mediciones semanales en nuestro programa, en que no lo vamos a hacer. Bueno, todavía estoy sufriendo los embates de la gripe y todavía no tengo la respiración con la agilidad ni la cantidad de oxígeno que tanta rapidez me requiere. Y para no quedar mal con todos ustedes, bueno, pues vamos a dejarlo para la semana que viene. Ya habrá más definición de candidaturas y hoy tenemos incluso un visitante, un alto dirigente del Partido Revolucionario Moderno, el presidente del PRM en el Distrito Municipal San Francisco de Jacagua, que de paso es el director distrital, el alcalde de Jacagua, nuestro querido amigo Miguel Ferrera El Charro, con quien vamos a estar conversando sobre su gestión, sobre sus aspiraciones a continuar en el cargo, pero también sobre las primarias del PRM que se llevan a cabo aquí en toda República Dominicana este domingo. Así que tenemos de invitado hoy a Miguel Ferrera El Charro, quien va a estar conversando con todos ustedes y con nosotros humildemente aquí en Dígame Usted de Luna TV. Parte de las informaciones casi siempre necesaria e inevitablemente vinculadas al plano político. Atención Yeltsin, se me olvidó la imagen del guión. Te voy a agradecer cuando sea posible que me lo suministres, porque como tú sabrás, el viejo va borrando y a mí se me olvidó. Aquí estamos, miren. El virtual candidato del Partido de la Liberación Dominicana, que es el licenciado Abel Martínez, miembro del comité político de dicho partido, a la vez que es el alcalde, el exitoso alcalde de nuestra ciudad de Santiago, está por la ciudad de Nueva York agotando una gira de trabajo político. Allí Abel Martínez, entre otras informaciones que hemos recibido, pues se ha estado reuniendo con gran parte de la dirigencia, ha estado mostrándose accesible a los seguidores, a los inscritos en el PLD, como se le llama, a los militantes, pero sobre todo allí ha realizado una cuestionante y le ha preguntado a los peledeístas de la ciudad de Nueva York qué desean, qué quieren que haga Abel Martínez cuando sea presidente o como presidente de la República, de acuerdo a sus aspiraciones a partir del 16 de agosto del año 2024. Por allí ha estado recientemente tanto el también virtual candidato de Fuerza del Pueblo, que es el doctor Leonel Fernández, expresidente de la República, y recientemente dentro del marco de su gira asistiendo a la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas, la Asamblea número 78, la edición 78 de la Asamblea General de la ONU, que tiene su sede justamente en la ciudad de Nueva York, donde está el principal y más numeroso cúmulo de dominicanos que residen en los Estados Unidos. El presidente aprovechó también el marco de dicha visita oficial a la ONU para llegar un poquito antes y agotar una gira también de contactos políticos, tanto con seguidores, con empresarios, funcionarios y con militantes del oficialista partido revolucionario moderno PRM. En este caso le tocó este fin de semana al licenciado Abel Martínez, ya virtual candidato del Partido de la Liberación Dominicana, y lo que más ha llamado la atención es la cuestionante de qué quiere él, o sea, perdón, qué quiere el pueblo dominicano residente de Nueva York que haga él cuando sea presidente de la República. No sabemos las respuestas, pero por lo menos esas fueron las cuestionantes. El PRM va a primarias este domingo. Recuerden que pueden opinar, preguntar, realizar sus denuncias en cualquier momento, porque no es casual que este programa se llame Dígame Usted. Me pueden interrumpir porque para mí no es una interrupción, todo lo contrario, soy yo que les interrumpo a ustedes con mis comentarios, mis análisis, mis informaciones, porque el programa realmente es para ustedes. 8-09-226-3353 y el 8-29-63-18822. Hago esta salvedad antes de entrar en lleno con las informaciones y con nuestros análisis. El partido nacido tras el desprendimiento por diferencias entre Hipólito Mejía y Miguel Vargas Maldonado en la pasada década, en la década a partir de 2010, ya 2012, 2013, eso se veía venir bajando. Y ya saben que a partir de 2015 existe esa facción desprendida que se llevó prácticamente el 95% de la militancia del PRD, del Partido Revolucionario Dominicano, PRD, y se refundó intentando primeramente por ideas de Ramón Alburquerque, que actualmente es precandidato también buscando la candidatura presidencial por el PRM, bueno pues intentó llamarse Partido Revolucionario Mayoritario. Esto posiblemente haciendo alusión a que se habían llevado casi el 95% de la militancia del PRD. No se le permitió, entonces tuvieron que cambiar la alternativa a Partido Revolucionario Moderno. El tiempo se ha encargado de demostrar que mi partido al cual pertenezco y del cual soy dirigente, de moderno no tiene nada. Para comenzar, mírenme a mí, ¿qué de moderno tiene un viejo como yo? Me aculpa, tengo que ser sincero, por lo menos mi comportamiento sí se adecua a los tiempos, pero no quiero contaminar en este día con apreciaciones personales las primarias. Todo partido debe, cada vez en ambientes políticos como el nuestro, donde la democracia interna de los partidos es algo prácticamente inexistente, tenemos que comenzar a diseminar, a fomentar, a practicar la cultura de la democracia. Cuando hablo de esto, necesariamente el ver a tantas personas de edades ya hasta por encima de los 70 y de los 80 años gravitando en los liderazgos políticos a la fuerza, solamente tenemos que ver la conformación del Comité Ejecutivo Nacional del PRM. El PRM está integrado por personas de edades que se merecen todo el respeto, pero un partido no puede llamarse moderno, teniendo en su alta dirigencia, bajando líneas, dando boches, sembrando cizaña, sembrando enemistades, sembrando división, pero sobre todo de forma autoritaria, prácticamente fabricando su salida del poder, el PRM tiene necesariamente que revisarse. Tiene que revisarse el PLD y tiene que revisarse Fuerza del Pueblo, al igual que los demás partidos, pero no tengo necesariamente que hablar de los partidos tradicionales. Ya de forma menor, por la baja cantidad de militantes que tienen, el PRD y el Partido Reformista, bueno, pues, están llenos de fósiles, pero prácticamente ya esos son partidos que no van a pasar de ahí. Bien, sobre el PRM, que es el tema que tenemos en este instante, van a elegir, vamos a poner en pantalla, por favor, el gráfico para tener los números exactos de mesas y de candidaturas. Imagínense, miren la primera imagen, ¿quién está al frente de eso? De legna ascensión, un fósil político, problemático, mal hablado, indecente, pero me comprometí a no contaminarlo. Pero ahí se puede ver, ¿qué se puede esperar de unas primarias? Mostrando la cara del peor, el peor de los ministros de, ¿cómo se llama?, de obras públicas que hemos tenido. Sí. Por favor, Jaycee, que pase. Entonces, miren, el Partido Revolucionario Moderno, Partido Oficialista, asiste este domingo su militancia a un total de 1.502 recintos, o sea, locales. En esos 1.502 recintos, a donde se van a llevar a cabo las primarias, un total de 5.149 mesas serán en las cuales se va a votar por los candidatos. El PRM elige este domingo en el horario de 8 de la mañana a 4 de la tarde un total de 2.000 candidaturas. Ya se han reservado 890 candidaturas en distintas demarcaciones políticas, pensando sobre todo en alianzas, lo cual está dentro de la ley, está dentro de la cuota que la ley le permite, la ley electoral, y también, lógicamente, todos los partidos en medio de las costumbres de la cultura que tenemos acá, de las alianzas políticas, lo cual es absolutamente legal, absolutamente comprensible, y sobre todo un partido oficialista que va a jugarse el todo por el todo para no salir del poder, consciente primeramente de que muchos van a caer presos si viene un nuevo gobierno, y también que no cuentan ahora con el beneplácito de las bases de dicho partido, que ha sido precisamente lo más golpeado por el gobierno del PRM. Pero nosotros estamos haciendo un llamado, en este caso prácticamente me aparto de mi misión como conductor, productor, responsable, presentador de este programa, y voy a tomar un par de minutos como dirigente del PRM. Tenemos más de tres años peleando, exigiendo, con toda la razón, con sobrados motivos, por el daño que ha hecho la presidencia de Luis Abinader, la dirigencia, la alta dirigencia, José Paliza, Carolina Mejía, las dirigencias locales, realmente dejando afuera del poder a los PRMistas. Pero la única manera de usted exigir es asistiendo y consolidando a su partido. Cuando el propio partido se debilita, luego no tiene nada que exigir. En breve continuamos con ese tema. Saludos cordialísimos. Muy buenos días. Héctor, qué bueno tenerte en línea desde Santo Domingo. Con gusto te escucho. Sí, bueno, por ahí comenzó mi comentario. Entonces, para esa gente pagar, lo primero es cambiar el sistema de votación, sacar a los diputados y a los senadores, que vengan de nuevo, no política, con otras ideas. Entonces, se quitan los jueces y el que esté mal va preso. Entonces, ahora sí hablamos. Yo recuerdo en Chile, Pinochet, cuando los americanos le dijeron que iban a cambiar para la democracia, dejó los jueces, no por 12 años, vitalicio. Claro que lo comprendo, lo recordamos como lo sabe la humanidad. Entonces, cuando vino la democracia, poco a poco, yo creo que en los primeros ocho años, fueron cambiando y en los doce lo habían quitado todo. Entonces, ahí fue que se pudo hablar algo. Sí, sí, claro que te comprendo. Porque él creó una base, así creó Leónel, la base de la justicia, senadores, diputados, ministerios públicos, todo para él. ¿Quién va a juzgar? Aparte de que hicieron una ley. Sí, yo te entiendo. Pero consecuencia. ¿Cuántos sentenciados hay por todas las cosas que han pasado? En los gobiernos pasados y lo que están pasando en el de ahora. ¿Cuántos sentenciados hay? Muy pocos. Gracias por tu reporte desde Santo Domingo, Héctor. Mira, entiendo perfectamente tu planteamiento y coincidimos en parte de los mismos. Pero ocurre que tenemos una ley electoral. En el caso del partido oficialista PRM, como todo partido político, tiene sus estatutos y tanto los estatutos como la ley electoral establecen cuáles son los mecanismos para seleccionar los candidatos. Entonces, todo lo que tú planteas suena lindísimo, pero hay realidades. El PRM, como repito, como acabo de decir, al igual que los demás partidos políticos, tiene sus estatutos y se rige en base a la ley electoral. Entonces, la ley electoral establece, entre otras alternativas, reservación de candidaturas, primarias, y también el método de encuestas. Dependiendo de los intereses en distintas demarcaciones, el PRM ha optado por las prerrogativas que le ofrece la ley electoral y sus estatutos y han ido eligiendo en base a lo que la alta dirigencia ha creído. Bueno o malo, pero eso es lo que ha creído precisamente aquellos que ostentan los cargos que les permiten tomar las decisiones. Entonces, tal como dije al principio, hoy, necesariamente para ser responsable y objetivo en este comentario, en este análisis, estoy hablando más como dirigente del PRM que soy y no como presentador. Entonces, yo no puedo llamar por nada del mundo a la militancia, como no puedo llamar a ningún otro partido cuando tengan sus momentos de elegir sus candidatos, yo no puedo llamar a los problemas, todo lo contrario. Si nosotros fomentamos la democracia, el equilibrio, si nosotros fomentamos que el país vaya avanzando, si los partidos políticos, si la clase política va avanzando, nosotros como ciudadanos individuales, como entes individuales de la sociedad y del Estado, también necesariamente somos parte de ese avance. El PRM tiene necesariamente que demostrar, no solamente a su militancia, que ha sido muy golpeada, yo no puedo venir aquí a tapar el sol con un dedo ante una situación que el país entero conoce. Ahora tiene, oígame bien, su oportunidad de oro para dentro de lo posible demostrar a las bases de dicho partido, pero sobre todo demostrar a sus dirigentes, a sus precandidatos, una práctica de democracia. Necesita obligatoriamente al PRM dar a conocer los resultados de forma fidedigna y evitar problemas. El PRM está obligado a eso o su situación electoral va a empeorar. Todo partido en el poder tiene desgaste, todo, absolutamente todo gobierno tiene desgaste, sobre todo después de los dos años de ejercicio en el poder. Por lo tanto, es mucho más difícil en medio de tantos intereses, en medio de personas que usted siempre los va a escuchar en redes sociales, en medios de comunicación, en mecanismos de prensa escrita. Todos abogan por el partido, pero no es un secreto que todos tienen proyectos individuales que les han resultado costosos. Entonces, el PRM tiene, vuelvo a reiterar el concepto, la obligación de quedar muy bien ante su militancia, quedar bien ante el país, pero sobre todo también lanzar a nivel internacional una imagen de equilibrio, porque de lo contrario, entonces, las primarias, en vez de dejar un buen sabor, se convertirán en un mal sabor. De los tres millones que supuestamente tiene el padrón, que no voy ahora, no me corresponde a mí juzgar que sea cierto o no, pero ha sido lo publicado de manera oficial por el partido, ¿cuál es el reto? Que una cantidad aceptable sea la que vaya entonces a votar, a elegir los candidatos el próximo domingo. Así que, repitiendo lo que dije hace unos minutos, para usted exigir reivindicaciones políticas, tiene que cumplir con sus deberes políticos. Aquellos que no vayan a votar en las primarias del PRM el próximo domingo, tendrán necesariamente que quedarse callados ante cualquier decisión, porque esto les estaría eventualmente quitando el derecho a poder opinar donde usted no ha participado. Así que nosotros esperamos del mismo modo que esperamos que otros partidos salgan de manera airosa y puedan utilizar sus procesos de primarias para consolidarse tanto como lo deseamos para los demás partidos, lo deseamos, lo fomentamos, lo pedimos y lo sugerimos a la militancia del Partido Revolucionario Moderno. Es lo más sincero, lo más ecuánime, pero sobre todo lo más objetivo que puedo decir en este día en el programa previo a las primarias. Por favor, atención, Máster, pongo de nuevo la imagen para recordar la cantidad de candidaturas y la cantidad de locales que han sido seleccionados. Ahí está en pantalla en un total de 1,502 recintos con 5,149 mesas. El Partido Oficialista elige este domingo de 8 de la mañana a 4 de la tarde unas 2,000 candidaturas porque ya previamente se ha reservado un total de 890 candidaturas para fines de posibles alianzas electorales. En breve, pasamos a la primera pausa comercial, pero ahora vamos con todo gusto a la línea telefónica, a nuestro número directo con WhatsApp y el 829-631-8822. Aquí, dígame usted en Luna TV, Canal 53, ¿a quién tengo y desde dónde? Adelante. Ustedes tengan... Hola, ¿qué tal estás? Me gustaría saber cómo el Pérez desde febrero que tenía el 36 según Leonardo Aguilera y ahora sale contando de un 50 pido que hay aquí. Bueno, yo comprendo su pregunta pero no estoy en condición de responderla porque no fui yo quien encuesté ni estoy yo dentro de los equipos del PRM que se encargan de eso. Las encuestas son encuestas, mi querido, entonces tenemos la tendencia a creer solamente en aquellas que favorecen a nuestros favoritos. Leonardo Aguilera ha sido muy pero muy coherente, sumamente coherente incluso a lo largo de las décadas con su centro económico del Cibao. así que usted pregunta que como el PRM puede tener eso, yo no puedo contestárselo porque yo no lo sé y respeto absolutamente todas las encuestas que provienen de encuestadoras realmente formalizadas y todas aquellas que realizan sondeos, que realizan encuestas basadas ya en métodos científicos tienen una prueba de fuego que es la hora de cero, la hora del none como le decimos aquí en el país que son las elecciones a la gente se le va olvidando quien tiró numeritos pero a nosotros no se nos olvida y si Dios nos sigue premiando con la vida al día siguiente de las elecciones como hicimos como hemos hecho en distintas ocasiones pues vamos presentando miren quien es quien y ahí se va quedando todo así que aquel que podría eventualmente prestarse a prácticas indecorosas en la realización en el levantamiento de encuestas se están matando a sí mismos así que no puedo responder aquello porque eso no está dentro de mis capacidades y yo no puedo venir a inventar a ahogarme con mi credibilidad espero que comprenda mi respuesta en breve hoy tenemos como les dije a nuestro querido amigo Miguel Ferreira el licenciado Miguel Ferreira el charro que es el director distrital o alcalde del distrito municipal San Francisco de Jacagua además presidente del PRM en dicha demarcación geográfica de Santiago alto dirigente del partido oficialista también aspirando como precandidato a continuar en ese cargo a partir de las decisiones que se van a conocer allá se midió por encuesta pero el charro hoy viene a tratar con nosotros parte de su trayectoria y además sus promesas dentro de lo que podría ser eventualmente la próxima candidatura de él si ha sido favorecido pero también como dirigente alto del PRM en Santiago con él vamos a estar dialogando sobre las primarias del partido oficialista que es el tema que tenemos hoy desde que iniciamos el programa ahora quiero recordar a todos ustedes que en el mismo cruce de la entrada de los cocos de Jacagua en el portón rojo del cruce de los cocos ahí está Hacienda Biológica Virginia el orgullo agrícola dominicano plantando y comercializando los mejores plátanos criollos del país cosechados bajo el sistema de agricultura ecológica en formato orgánico del mismo modo los mejores limones persa del país en Hacienda Biológica Virginia que también comercializa la más pura miel de abejas del país mieles puras de abeja de la Hacienda Biológica Virginia colores distintos por provenir de flores distintas al igual que también distintos valores nutricionales y distintos niveles de densidad no deje de probar la más pura miel de abejas del país de Hacienda Biológica Virginia que también distribuye para toda República Dominicana el mejor café del país estoy hablando de café especial Sibiru tres distintas versiones de tueste al igual que tostado en granos para consumir a diario para envío de regalos en su característica envoltura azul lumínico el mejor café del país es café especial Sibiru distribuido por Hacienda Biológica Virginia que también distribuye el aceite esencial de Osúa aceite esencial de Osúa producido por la familia Rubens y distribuido a través de la Hacienda indicado para el tratamiento de afecciones pulmonares como el asma la gripe y otras afecciones pulmonares y también para prácticas de aromaterapia para golpes picaduras y también bueno pues para quemaduras y todo esto no olvide el aceite esencial de Osúa que produce la familia Rubens y distribuye la Hacienda que ofrece para República Dominicana los más atractivos paquetes de turismo rural alternativo turismo rural de inmersión para que usted se sienta parte de la tierra parte de la naturaleza las próximas atracciones de Hacienda Biológica Virginia el sábado 7 de octubre sábado 7 a las 4 de la tarde una tarde de frío frío de yun yun con néctares de los frutos de la Hacienda y helado tradicional hecho en sorbetera como la década 50 en una sorbetera quedando vueltos por 45 minutos produce unos helados cremosos exquisitos esa es la próxima actividad 7 de octubre 4 de la tarde para mayores de 12 años y se pueden inscribir vía whatsapp en el teléfono 829 648 8589 al igual que los amantes del café el sábado 14 14 de octubre 4 de la tarde para mayores de 16 años una tarde de café con puya que dominicanos no saben lo que es café con puya un pancito una tortita que usted hace así fuerte y moja en el café quien va a estar colando el café el propietario el productor de la marca Sibiru el ingeniero Amadeo Escarramán colando el mismo su café para los asistentes al igual que degustaciones de distintos cafés internacionales de distintas nacionalidades esa actividad para mayores de 16 años es el 14 de octubre y se puede inscribir en el 829 648 8589 les quiero recordar también como de costumbre que aquí mismo en Gurabo en Santiago está Fausto Picaderas Fausto Picaderas sirviendo delicias para toda ocasión con servicio a domicilio no olvide el número para que puedan contactar a Fausto y así bueno pues pedir que les envíe imágenes y tarifas de las distintas picaderas las mejores picaderas de la región Fausto Picaderas en Gurabo con el número de contacto 809-671-1634 ahora les estoy invitando a permanecer en sintonía con nosotros esta es la presentación de Dígame Usted aquí en el canal de los campeones Luna TV retornamos en un instante así que por favor no se marchen siempre hay mucho más Dígame 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 Estoy en línea contigo Opine Dígame 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 Dígame